Y aquí está el reportaje que le habíamos prometido sobre, de Olanza Noguera, sobre esta protesta de empleados sindicalizados de una escuela de Jaya Lía que protestaron junto a los choferes de autobuses escolares también de la ciudad por significativos descuentos en sus sueldos. Nos vamos a pasar en directo desde Jaya Lía con Olanza Noguera. Adelante. Jaya Lía Senior Highs es donde está él. Empleados de la cafetería de la escuela secundaria de Jaya Lía protestan por la reducción significativa de sus salarios. Esta señora, por ejemplo, recibió solo 68 centavos. Empleados de la cafetería y servicios de seguridad de la escuela secundaria Jaya Lía Senior High protagonizaron una ruidosa protesta frente a la escalinata del plantel después de recibir cheques quincenales que se depositaron esta madrugada con ingresos tan minúsculos como este de 68 centavos. Porque a nosotros no nos pagan los días de receso escolar y esto era un día solamente que teníamos del mes de diciembre y esperábamos cobrarlo completo, por supuesto, ¿no? Ganan 9.08 y ahora a partir de esta quincena le van a descontar a cada persona, mira aquí, 58.20 y aquí se gana la quincena 320 pesos. La manifestación surge en medio de negociaciones por un nuevo contrato entre el capítulo local de Azte, un sindicato que representa a estos trabajadores y el distrito escolar. Es un abuso de poder porque yo creo que deberíamos, deberían haber contado con nosotros a ver si tenemos la posibilidad de tomar el seguro o no. Analistas creen que el aumento en costos de cuidado de salud parece una táctica de negociación por parte del distrito escolar. Antes nosotros no teníamos que pagar nada, era un beneficio que teníamos como trabajadores de la escurboa. Ahora ya no es beneficio porque ellos están pidiendo supuestamente que nos aumenten un 2% para pagar el seguro. Y me descuentan más de 100 dólares, ¿con qué pago mis biles? La luz, el agua, la renta de mi casa. En las primeras horas de la mañana, 242 choferes de autobuses escolares de los 1.300 conductores de todo el condado no se presentaron a trabajar, lo que causó un problema en casi 80 escuelas con centenares de niños varados en las paradas. Estamos desamparados, 2 dólares cobré yo en mi cheque y muchos de ellos 16, 18, sin dinero no hemos quedado. Y estamos afectados los mecánicos, estamos afectados los choferes, los boss de atende, todos estamos afectados. La utilización de niños y poner en riesgo su seguridad no es una táctica de negociación aceptable. Es vergonzoso y censurable, dijo en un comunicado el miembro de la Junta Escolar, Carlos Curbelo. Para algunos, las numerosas ausencias de choferes de autobuses era lo más parecido a una huelga ilegal. La Florida es un estado con derecho a trabajar y está prohibido que un empleado público vaya a la huelga. Por demás, también están convocando para la próxima semana una protesta similar frente a la Junta Escolar de Miami-Dade. Hola, Ancenogueras, pasamos al estudio y más noticias.